Hola, bienvenidos a ¿De qué se habla? La 7, un gusto acompañarlos vía streaming en rtvcnoticias.com y también por Señal Colombia. Empezamos con un análisis sobre los graves disturbios que se siguen presentando en diferentes departamentos del país. También hablaremos sobre los debates y los cuestionamientos que se han generado alrededor de las vacunas contra el COVID-19. Además, Colombia hoy perdió a uno de sus más grandes y queridos artistas, el actor y director Alí Humar. Por eso, lo recordamos junto con sus amigos y con sus colegas. Y terminamos hablando de las constantes caídas que se han venido presentando en el Tour de Francia. Comenzamos. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan siempre de qué hablar. En la noche de este lunes 28 de junio, cuando se cumplieron dos meses del paro nacional y cuyos líderes anunciaron una suspensión de movilizaciones a mediados de junio, se presentaron disturbios en Bogotá y otros puntos del país. Aunque en varias ciudades hubo manifestaciones pacíficas, en otras la jornada se vio empañada por actos de violencia y también de vandalismo que se extendieron hasta la noche. Veamos en la siguiente nota el panorama de los más graves disturbios ocurridos en el país. El balance que realizaron las autoridades frente a los desmanes ocurridos durante las protestas en el país es de 40 policías heridos y 37 vehículos vandalizados. El director de Sanidad de la Policía, General Manuel Vázquez, manifestó que algunos uniformados resultaron con fracturas en el cuerpo y en la cara. Estas acciones irracionales y de violencia nos han afectado en los últimos dos meses más de 1.500 hombres y mujeres policías. Según la policía, en Barranca Bermeja utilizaron como escudo en acciones callejeras a menores de edad. Fue incendiado el Palacio de Justicia en Facatativa, Cundinamarca, que se encontraba cerca del edificio que se ubica a la sede de desarrollo donde se almacenan las dosis contra el COVID-19. 11 buses del transporte público fueron atacados en la calle 17, uno completamente incinerado y un carro de la policía también vandalizado. Además, un cajero fue destruido al igual que una señal de tránsito. Un grupo de manifestantes tumbó la estatua de Cristóbal Colón, que se encontraba en la carrera 50 con calle 56, frente a la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Jóvenes encapuchados cerraron la avenida del ferrocarril, donde interceptaron un bus articulado del sistema integral de transporte masivo Megabus, dejándolo destrozado. En Medellín fue atacado el CAI de la minorista y un vehículo de la policía fue vandalizado. La Policía Nacional ha intervenido con el Escuadrón Móvil Antidisturbios en 20 ocasiones en varias ciudades de Colombia. Se han producido daños, delitos, especialmente a bienes públicos y privados. En la ciudad de Bucaramanga fue atacado un cajero automático y un almacén de una empresa de mensajería. Las autoridades tratan de ubicar a los responsables de los desmanes en el país para procesarlos hasta por el delito de terrorismo. Para seguir hablando de este tema que sin duda nos concierne a todos, se conecta con nosotros Jairo Libreros, profesor de seguridad y defensa de la Universidad Externado, y también Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz. Muchas gracias a los dos por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Feliz noche. José, buenas noches. Un saludo especial al doctor Rosanía. Un saludo muy especial para Jairo, para ti y para todos los televidentes. Bueno, Jairo, comencemos a profundizar en este tema porque digamos que estas situaciones continúan ocurriendo dos meses después. ¿Usted por qué cree que este tipo de actos vandálicos en varias ciudades del país, si las movilizaciones del paro digamos que son cada vez menores, ¿por qué siguen ocurriendo este tipo de desmanes de actos violentos en diferentes zonas de nuestro territorio nacional? Por dos motivos, José. El primero de ellos, porque el gobierno nacional ha demostrado una incapacidad abismal para tener mecanismos que le permitan anticipar este tipo de situaciones. Si tú miras lo que ocurre en temas de violencia, conflictividad y terrorismo, siempre el Estado llega tarde. La capacidad para anticipar estos temas depende de la inteligencia. Si la inteligencia no funciona, no podemos actuar. Y creo que ahí hay una explicación. Y en segundo lugar, creo que también hay un problema muy serio de liderazgo y voluntad política. Todos los presidentes, todos los líderes sociales y los grandes líderes en temas políticos hablan de la importancia de la seguridad. La situación, el tema de seguridad es eminentemente retórico. No se traduce en planes, programas, actividades o por lo menos operaciones policiales y militares que permitan no solamente evitar que esto ocurra, sino tener la capacidad de enviar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos. Si falla la inteligencia y no hay liderazgo político del gobierno nacional, los resultados los vemos todos los días. Néstor y Jairo, miren, la alcaldesa de Bogotá y el gobierno nacional vienen hablando de la posibilidad de que un grupo político pues esté motivando estos desmanes, supuestamente como una campaña, como parte de la campaña para las próximas elecciones. ¿Qué tan cierto puede llegar a ser esto y cómo ven la alineación del discurso de la alcaldía de Bogotá y del gobierno nacional? Néstor, empecemos con usted. Bueno, aquí lo importante son las pruebas. Yo creo que estamos incurriendo al mejor estilo maduro que cada vez da un pronunciamiento y nunca hay pruebas de nada. Y eso se nos vuelve una constante. Se decía que el ELN está detrás de la quema de los CAI, que había disidencias de las FARC, que una cantidad de cosas y cada vez vemos, pero creo que también hay que pedirle pruebas a la clase dirigente de este país. No pueden estar dando todos los días y justificando su incapacidad y su competencia. Uno de los responsables de lo que está sucediendo hasta en Bogotá es la Secretaría de Seguridad del distrito, que no tiene un plan, una metodología y un esquema de seguridad para la ciudad. Entonces, casi que la lógica es ir y culpar a otro. Yo no estoy defendiendo a Petro y creo que obviamente él también ha incendiado esto. Pero que solo sea la Colombia humana la responsable, creo que las instituciones también tienen una responsabilidad muy grande en esto. Yo tengo dos lecturas. La primera, yo creo que sí existe unos liderazgos autoritarios de izquierda y de derecha que aprovechando el descontento popular que se vive en estos momentos en el país, buscan aprovechar esa situación para ganar visibilidad, para tener mayor capacidad en términos electorales y de manera especial para deslegitimar las instituciones. Porque saben muy bien que si se afecta la legitimidad en la democracia colombiana, sea nacional o local, ellos pueden tener unos réditos. Pero pensar que un solo actor, Gustavo Petro, la Colombia humana, tiene esa capacidad, pues como dijo el doctor Néstor, creo que no hay evidencias claras. Yo no descartaría que tuviera algún tipo de responsabilidad. Él maneja un discurso muy difícil. Tiene unos senadores o líderes políticos que también manejan un discurso fuerte. Pero un discurso fuerte en democracia es lícito, es legítimo. Si tuvieran esas evidencias claramente establecidas, yo creo que no hablaría la alcaldesa, hablaría la fiscalía y la fiscalía guarda silencio absoluto. Jairo, usted hablaba ahora de la inteligencia. ¿Qué está fallando en la seguridad del país? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es que uno siente realmente que esto, digamos, como que se salió de las manos por completo a las autoridades y que no tiene ninguna herramienta ni de inteligencia ni la parte operativa para menguar al menos estos actos violentos y de vandalismo en las diferentes regiones de nuestro país. ¿Usted qué piensa? José, yo creo que hay una falla sincera en materia de inteligencia y en capacidad. Cuando yo hablo de inteligencia, hablo de dos cosas. Creo que la inteligencia, particularmente los servicios que están vinculados a la fuerza pública, en el ejército, en la policía, en la fuerza aérea, en la armada, la propia Dirección Nacional de Inteligencia, realizar una lectura equivocada de las violencias, el terrorismo y la conflictividad que se vive en el país. Fue una lectura que no tuvo en cuenta lo difuso que pueden ser los dos. No tuvieron en cuenta otros elementos que difieren mucho de lo que vivimos hasta antes del 2016 cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC. A partir de ese momento, muchos actores ilegales cambiaron, se volvieron, utilizaron herramientas de guerra híbrida, tienen una cantidad de actividades que no se compadecen con la capacidad del Estado. Si tú tienes una lectura de contexto que es realmente el tema de inteligencia política, pues vas a fallar. Y en segundo lugar, en materia de inteligencia, pues si tú no sabes para dónde vas, no sabes quiénes son los actores que generan riesgos esenciales o incertidumbres importantes en contra del país y de sus ciudadanos, cualquier estrategia que tú formules no va a tener un impacto estratégico. Si uno no sabe para dónde va, cualquier sitio es un buen puerto y eso se aplica en el caso de la inteligencia colombiana. Y el segundo elemento que te mencionaba es la capacidad de respuesta. Fíjese que lo que pasa en las principales ciudades del país, uno a veces mira con asombro cómo la policía no responde adecuadamente frente a cierto tipo de amenazas, ataques. Hemos visto cómo han matado integrantes de la policía, trataron de violar o creo que violaron a un integrante de la policía, han quemado oficiales, han destruido CAIS. Y dice uno, bueno, ¿dónde está la capacidad de respuesta? La Policía Nacional era considerado uno de los mejores servicios del mundo, no de América Latina, del mundo. ¿Dónde quedó ese servicio? Yo creo que en algún momento en los últimos años perdimos la capacidad para mantener el talento humano muy bien preparado y de manera particular vender acciones para poderlas implementar. Y cuando uno mira lo de las fuerzas militares es devastador. Bombardeos donde no saben quiénes son los personajes a quienes caen las bombas porque han muerto niños en bombardeos. Temas muy complicados relacionados con uso excesivo de la fuerza, también de las fuerzas militares. Desde ese punto de vista yo creo que perdimos en los últimos tres a cuatro años la capacidad civil y política de conducir la fuerza pública. Pues Néstor, voy a partir de lo que dice Jairo, de la capacidad de actuar, de reaccionar de la policía porque hemos visto que se denuncian los abusos justamente de la fuerza pública contra los ciudadanos, pero estamos viviendo en el país unas situaciones que ya sobrepasan cualquier situación de seguridad. Entonces, ¿cómo hacemos en este caso? Porque quizás la policía está como en una cuerda floja. Entre actuamos o no actuamos, porque entonces si actuamos nos van a decir que estamos excediendo el uso de la fuerza, pero también se están dando estas cosas de orden público que están atentando contra la vida de los colombianos. ¿Cómo hacer? ¿Cómo manejar esa situación? Creo que hay tres elementos fundamentales y vamos a la causa raíz de todo esto frente al tema policial. Primero es que en Colombia los roles y las funciones de las instituciones en el caso puntual de la policía han sido trastocados. Nosotros por el tema del conflicto armado interno tenemos una policía dentro del Ministerio de Defensa y hace que tengan una cultura organizacional militar y piensan como militares más que como policías que deberían ser expertos en temas de seguridad y convivencia ciudadana. Entonces, si uno tiene un mal enfoque, pues su reacción va a ser mala y desmedida, como es lo que estamos viendo. Entonces, primero tenemos un problema de roles y funciones. Segundo, hay un tema que no está claro en términos de los protocolos frente al uso de la fuerza ante la población civil, en el caso de las marchas. Hasta ahora Bogotá fue el que empezó a reglamentar cómo escalonadamente tenía que ser la participación del ESMAD, pero históricamente eso no estaba regulado, no existía un protocolo interno para manejar ese tipo de situaciones. Y lo tercero, lo que tú dices, bueno, ¿hasta qué punto y cuándo vamos a actuar? El que prende esas alertas tempranas es el sistema de inteligencia y como lo decía Jairo, el sistema de inteligencia en este momento ha sido ineficaz y ha sido inadecuado y no ha estado funcionando como debería funcionar. Es más bien en lugar de ser preventivo. Ahora, yo pienso que hay dos cosas que hacen que la inteligencia en Colombia esté funcionando mal. Primero, es una inteligencia que está ideologizada y politizada, se sienten con la camiseta de los partidos de la derecha y con ese prisma de la guerra fría, el enemigo interno, y eso hace que realmente no tengan una capacidad de ver la realidad nacional en 360 grados. O sea, están pensando en la lógica de la guerra fría y no están pensando en la actualidad del país. Y lo segundo, que también el tema de los derechos humanos lo están pasando por encima. Están atacando desmedidamente a varios actores y de manera, digamos, se los cuento como cubrimiento, yo que he estado cubriendo directamente las marchas, a la misma prensa la han atacado. O sea, que se ve una policía descontrolada frente al caos que hay alrededor de ellos. Néstor, ¿qué hacer entonces? Porque hay que dividir la población civil que se está manifestando de manera pacífica, que tiene el derecho además de hacerlo, y las otras personas que son precisamente los violentos, los vándalos, los que están haciendo este tipo de caos en diferentes regiones de nuestro país. ¿Cómo enfrentar entonces este tipo de actos ya en la práctica? Porque realmente una cosa es uno hablar desde su casa y mirar la situación. Usted ha estado en los lugares donde se ejercen, digamos, este tipo de manifestaciones. Y también me imagino que ha visto que hay personas que no están, digamos, manifestándose de manera pacífica, sino que están haciendo actos violentos, vandálicos, etc. ¿Cómo las autoridades pueden actuar ante estas personas? Claro, ahí volvemos al mismo punto. Lo importante es cartografía social que la hace la inteligencia, que pueda identificar cuáles son los actores. Es que, por ejemplo, hablar de primera línea como si fuera un sistema homogéneo no es verdad. O sea, es muy diferente cómo operan y cómo actúan. En el portal Américas a lo que yo he visto en Suba, a lo que he visto en Usme y en Yomasa. Son cuatro puntos de la ciudad donde operan diferente, se mueven diferentes y hay lecturas diferentes de la confrontación. Por ejemplo, en el portal Américas, ¿quiénes estarían operando este tipo de actos? Usted que ha estado, digamos, en primera mano, ¿quiénes están operando este tipo de actos vandálicos? Aparte de, usted dice que no podemos generalizar, evidentemente no podemos generalizar, pero sí, ¿quiénes están detrás de esto? Porque usted ya nos contaba en otro programa anterior que sí habían algunas fuerzas diferentes intentando generar el caos. Sí, claro, digamos, cuando usted... O sea, dos cosas. No se puede generalizar la primera línea como un todo nacional, ni local, ni distrital. O sea, así de compleja es la situación que hace que tengamos que tener cartografías sociales diferenciadas. Que eso es lo que debería ser la inteligencia. Pero la pregunta es por qué no lo han hecho. Ahora, lo segundo, ¿quiénes están detrás en Portal Américas? Portal Américas y los barrios que están alrededor del Portal Américas son barrios muy complejos. Y no ahorita por el tema de la situación actual. Son barrios donde el tema del microtráfico, mercado negro de armas... O sea, hay un portafolio de economía ilegal muy difícil en la localidad en sí. Entonces, ¿qué es lo que ve uno? Hay gente que está protestando, hay gente que está haciendo vandalismo y hay delincuencia común. Los tres al tiempo, en el mismo espacio, en el mismo lugar. Entonces, eso hace que haya una conflictividad muy dura. Uno ve en el tema de delincuencia común cómo hay bandas que están atracando en temas de saqueo y microtráfico y no tienen absolutamente nada que ver con la protesta que se ve en el mismo portal hasta las seis de la tarde. Y en el tema de vandalismo hay diferentes grupos. Ni siquiera es que la primera línea sea un solo grupo. Uno ve grupos que van llegando a las nueve de la noche, uno ve grupos de gente diferente, encapuchados que llegan después de la una de la mañana. O sea, son diferentes, como se conoce y como se escucha ahí en las calles, son diferentes parches y diferentes combos. Los que manejan esos combos, los que lideran, los conocen como los capos. Entonces, uno ve que cada capo llega con su combo y actúan, digamos, se unen en un momento, pero después vuelven y se abren en el grupo del portal de las Américas. Así está sucediendo, por eso les digo, la cartografía social de la inteligencia es fundamental, que a hoy no ha existido. Pues Jairo, mire, según lo que nos dice Néstor, que no hay que generalizar, podemos decir que estamos viviendo una situación de intento desestabilizar la institucionalidad, porque es que ya llevamos dos meses en los que ya hubo, digamos, que un alto por parte del presidente del Paro Nacional, hubo, digamos, que cese a estas manifestaciones y a estos bloqueos. Ya se han abierto puertas de diálogo también con los diferentes implicados en las manifestaciones, pero los disturbios siguen, los desmanes siguen. Entonces, ¿esto es quizás un llamado a la anarquía, un llamado a desestabilizar la institucionalidad del país? Yo creo que sí hay un llamado de desinstitucionalizar el país, sin duda, pero dos comentarios antes de desarrollar la idea. Primero, el gobierno no ha dialogado. El gobierno abrió una mesa y se echó para atrás. Es muy difícil encontrar una línea que le permita a uno argumentar que hubo una posición de amplitud por parte del gobierno nacional para dialogar. Ahora, en septiembre del año pasado y en noviembre del 2019, eso no se ha dado. En segundo lugar, hay que tener en cuenta algo. Yo creo que sí hay actores terroristas y actores criminales vinculados con el narcotráfico que tienen un interés de vivir en medio del caos, de generar el mayor número posible de violencia en contra de la institucionalidad. Y si se tienen que llevar a los ciudadanos, se los van a llevar. Esa es una de las grandes angustias. Si tú ves lo que fue el proceso de negociación de tres semanas que se dio entre el gobierno y el Comité Nacional del Paro, nunca lograron salir de ese punto. ¿De qué manera tenemos la posibilidad de tener un diálogo y distensionar lo que ocurre en la calle? Que no exista abuso policial y frenar estos actos vandálicos, caóticos que realizan terroristas y narcotraficantes. Desde ese punto de vista, yo estoy de acuerdo con la filosofía de su pregunta. Hay actores que quieren volver añico la democracia colombiana, las instituciones políticas y afectar la seguridad ciudadana. Es lo que estamos viendo en Bogotá, en Madrid, en Cali y en otras pequeñas ciudades del país en donde la capacidad de violencia es muy alto. Hace cuatro semanas quemaron el Palacio de Justicia de Tuva, pero también han destruido sedes de la DIAN, han afectado diferentes estaciones de policía, han tratado de meterse a unidades militares. Yo creo que en estos momentos el verdadero interés de esos actores es destruir lo que representa institucionalidad en Colombia. Bueno, pues Jairo, libreros y Néstor Rosanía, muchas gracias por acompañarnos a analizar este importante tema. Por supuesto que nos tiene preocupados a todos los colombianos y estamos atentos al desarrollo de esta situación en diferentes regiones de nuestro país. Feliz día. Gracias a ustedes y un saludo. Bueno, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también se pronunció sobre lo ocurrido y dictó medidas para atener los disturbios. Aquí está. He dado instrucciones a la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de Integración Social, a la Secretaría de Gobierno y a la Policía Metropolitana de Bogotá para que se suspenda cualquier actividad de aglomeración sobre el portal de las Américas y sobre el portal de SUA. A los ciudadanos y jóvenes que de buena fe han estado convocando actividades culturales y pacíficas en esos dos portales, quiero decirles que, como es evidente, no tienen ellos ninguna capacidad de garantizar que esas actividades se harán de manera pacífica. Día tras día, lo que ha venido ocurriendo es que actividades y convocatorias culturales y comunitarias terminan tomadas por violentos, por vándalos y por criminales, que lo que quieren es confrontación, no concertación. Ya ustedes saben quién es este señor, el baterista del cuarteto de Liverpool, Ringo Starr, pues compartió a través de sus redes sociales la invitación para celebrar su cumpleaños el próximo 7 de julio, en donde pide que al mediodía sus seguidores compartan un mensaje lleno de paz y amor en punto del mediodía de su hora local. Pues para su cumpleaños número 81, este Beatle compartió a sus seguidores la etiqueta Peace and Love, esto como parte de una iniciativa que tomó hace unos años atrás, en donde el deseo del baterista era rodear al planeta de una ola de paz y amor. Y... ... ... ... ... Pues con esta gran invitación nos vamos a nuestra primera pausa comercial, pero ya regresamos con más temas aquí en De qué se habla a las 7. Gracias por continuar con nosotros en De qué se habla a las 7 y con las jornadas de vacunación en el mundo, unas más adelantadas que otras, los interrogantes que surgen sobre los biológicos son cada vez mayores. Los laboratorios farmacéuticos vienen dando unas pautas para la aplicación y el tiempo de aplicación entre cada una de las dosis. Sin embargo, algunos gobiernos han adelantado investigaciones aparte y pues pretenden aplicar las vacunas según sus investigaciones. Además, en el gremio científico se viene dando un debate sobre la combinación de dosis de vacunas de diferentes laboratorios y la necesidad de una tercera dosis en muchos de los biológicos desarrollados hasta el momento. Profundizar sobre este tema y sobre los diferentes debates que se han dado con respecto a la vacunación, nos acompaña Javier Jaimes, investigador del Departamento de Microbiología e Inmunología de Cornell University. Doctor, buenas noches y bienvenido a De qué se habla a las 7. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Mire, algo de lo que se ha hablado mucho o algo que ha sido, digamos, un gran debate también en el país es el tiempo de aplicación entre las dosis de Pfizer. La farmacéutica recomienda que sea a los 21 días, sin embargo, el gobierno nacional tomó la determinación de ampliar ese rango de tiempo. ¿Cómo explicarle a la gente por qué se toma esta decisión y si afecta o no, digamos, la efectividad de la vacuna? Bueno, mire, como usted lo menciona, las farmacéuticas han realizado estudios, los cuales son estudios clínicos controlados y a través de los cuales ellos logran terminar, digamos, los tiempos de aplicación de la vacuna. ¿Qué sucede con esos estudios? En un panorama normal, en un escenario normal, lo que hubiera sucedido es que se hubieran probado diferentes tiempos, ¿sí? Hubiera podado la vacuna a día uno y luego la vacuna a dos semanas, a tres, a cuatro, a cinco, etcétera, ¿sí? Para determinar cuál era el tiempo más adecuado. Sin embargo, como estamos dentro de una pandemia que sucedió, los estudios se hicieron de forma rápida y se determinó un tiempo de vacunación cuatro semanas para Moderna, cuatro semanas para el caso de AstraZeneca, etcétera, y en esos tiempos, sí, es cuando se realizó el estudio y se determinó que la vacuna tenía un cierto nivel de efectividad, ¿cierto? Lo que sucede entonces es que no sabemos si alterar esos tiempos, digamos, alargarlos, va a afectar de forma severa o no. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que está sucediendo? Muchos países están tomando la información que están obteniendo sobre la marcha, sobre sus planes de vacunación, ante la dificultad de no tener vacunas disponibles, entonces empiezan a evaluar si aumentar esos tiempos puede o no afectar el tiempo de vacunación, el efecto de la vacunación más bien. En ese caso, lo que sabemos hasta hoy es que en algunas vacunas, como en el caso de AstraZeneca, por ejemplo, alargar el tiempo de ese intervalo entre vacunas realmente no disminuye la efectividad de la vacuna y hace que siga siendo eficaz como se espera. Mientras que en otros casos, como en el caso de Pfizer, esos datos no son tan claros, ¿sí? Hay estudios que no son llevados a nivel científico, digamos, clinical trials, sino que son estudios que se han hecho sobre la marcha y que permiten, digamos, de alguna forma saber que podría no tener un efecto malo el alargar un poco las vacunas. Todo esto se debe principalmente a la falta de acceso a esa vacuna, a la disponibilidad que es bastante limitada. Entonces, hasta ahora no podemos sacar una conclusión 100% cierta que va a afectarlo o no, pero lo que creemos y por lo menos los datos que existen, de nuevo, que no son estudios clínicos, sino que son datos que han obtenido sobre la marcha, parecen demostrar que realmente no hay un efecto grave sobre la eficacia de la vacuna si se aumenta ese intervalo de tiempo entre una dosis y otra. Doctor, la canciller Angela Merkel, por ejemplo, solamente como un caso visible en el mundo, se ha aplicado dos vacunas diferentes, la primera dosis fue de AstraZeneca y la segunda de Moderna. ¿Qué sucede si se aplican dosis de la vacuna contra el COVID-19 de distintos laboratorios? ¿Qué evidencia hay? Bueno, eso hay que mirarlo desde diferentes puntos de vista. ¿Qué sucedió? Porque hay muchas personas en Europa que recibieron una dosis de AstraZeneca y luego dosis de otra vacuna. La razón se ve a que como ustedes posiblemente lo recuerdan, en algún momento cuando se inició la vacunación con AstraZeneca empezaron a aparecer algunos casos, muy, muy, muy pocos casos, en los cuales se empezaron a desarrollar algunos accidentes cardiovasculares, problemas de coagulación, en los cuales, digamos, llevaron algunos países a terminar o a parar, por ejemplo, ese proceso de vacunación con la vacuna de AstraZeneca. ¿Qué sucedió? Muchas personas ya habían recibido una dosis y entonces al parar ese proceso determinaron que necesitaban recibir una segunda dosis y en ese caso se tuvo que mirar con otras farmacéuticas. Los resultados a nivel de estudios clínicos no existen porque no se han realizado, no hay estudios clínicos en los cuales se han probado las dos vacunas, pero lo que se sabe es que en algunos casos ha sido necesario y por ahora se espera que sobre todo si son dos vacunas que sean similares, ya hablemos, por ejemplo, AstraZeneca y Johnson & Johnson o Pfizer y Moderna, si se combinaran ese tipo de vacunas no debería haber un impacto de nuevo grave sobre la eficacia de la vacuna, sino que debería funcionar bien. Pero algo muy importante para mencionar y es que no se ha determinado todavía si una persona que recibe una dosis de AstraZeneca, por ejemplo, y una dosis de Moderna se puede considerar una persona que está totalmente vacunada. ¿Por qué? Porque no ha recibido dos dosis de nuevo biológico y por lo tanto, digamos que desde el punto de vista técnico, no está completamente vacunada, sino solamente tiene una dosis. Por eso en algunos casos ha sido necesaria la aplicación de tres dosis. Doctor, mire, pues este virus tiene una particularidad y es que muta bastante rápido, de hecho, cada vez más hay más variantes, ahorita algunas son la Delta, la Delta Plus y sumado a eso vemos que las personas que se han vacunado pues también están sufriendo digamos que efectos fuertes del COVID-19. Teniendo esto en mente, ¿sería necesario una tercera dosis de las vacunas, por ejemplo, que tienen dos dosis o estarse vacunando quizás cada seis meses, cada año? ¿Vamos a tener que estar en una jornada constante de inmunización para poder atacar este virus? Bueno, lo más importante que hay que tener en cuenta con estas vacunas es que en general todas las vacunas disponibles y hablo de todas las y no solo las que están disponibles en Europa, en Estados Unidos, en Colombia, sino todas las que realmente están haciéndose uso en este momento, todas previenen casi al 100% el COVID severo y la mortalidad por COVID, lo cual es lo más importante, pero eso no quiere decir que las vacunas sean perfectas, ninguna es perfecta y ninguna puede prevenir al 100% que una persona se infecte y pueda llegar a desarrollar enfermedad, pueda llegar a desarrollar COVID. Lo que sucede es que ese COVID que se va a desarrollar va a ser un COVID mucho más leve. ¿Qué sucede entonces con algunas variantes? Algunas variantes que tienen mutaciones que les han permitido de alguna forma escapar un poco a esa respuesta inmunitaria, se ha visto que algunas vacunas disminuyen su eficacia contra esas infecciones leves o asintomáticas, pero no contra la enfermedad grave. La protección contra enfermedad grave y contra mortalidad sigue siendo alta y sigue siendo cercana al 100% en todas las vacunas independiente de la variante. Entonces eso es bien importante tenerlo en cuenta. Sí es cierto que se pueden desarrollar síntomas que las personas podrían tener enfermedad leve, pero la enfermedad grave y la mortalidad sigue estando protegida. Ahora, la pregunta es si vamos a necesitar más vacunas, eso es algo que en este momento no podemos responder. ¿Por qué? Porque no llevamos el suficiente tiempo para determinar si realmente va a ser necesaria una tercera vacunación cada año, cada dos años, etcétera, pero muy posiblemente si el virus sigue circulando, teniendo en cuenta que es un coronavirus y que los coronavirus no son muy buenos estimulando el sistema inmune, es posible que sea necesaria una revacunación cada cierto tiempo. Adicionalmente, también hay algunas empresas que están desarrollando vacunas las cuales son específicamente dirigidas contra variantes que, como les digo, pueden evadir un poco la respuesta y pueden desarrollar COVID leve o asintomático, pero que al igual la persona al estar infectada podría ser una fuente de transmisión para otras. Entonces hay algunas empresas que están evaluando vacunas, Pfizer lo está haciendo, Moderna lo está haciendo y es posible que ante esa situación llegue una tercera vacuna para ese grupo. Si, como les digo, en este momento no es claro y no tenemos una respuesta certera si va a ser necesario o no, muy posiblemente la revacunación cada cierto periodo sea necesaria mientras el virus siga circulando. Doctor, yo le propongo que hagamos algo brevemente y rápidamente como de manera pedagógica y vamos a desmitificar las cuestiones que hay alrededor de las vacunas. Y le pongo el primer mito que me encontré por acá, las vacunas no son seguras y eficaces porque simplemente se desarrollaron muy rápido. ¿Usted qué dice? ¿Falso o verdadero? Eso es totalmente falso. ¿Qué sucede? Las vacunas que tenemos contra el COVID se desarrollaron rápido, sí, pero la plataforma de vacunación de ese tipo de vacunas que estamos utilizando lleva años de desarrollo, ¿sí? Entonces, háganle cuenta que es como si usted tuviera una fábrica para fabricar camisas de un color y de un momento a otro ahí aparece la necesidad de fabricar camisas de otro color, ya tiene la fábrica montada, simplemente lo que necesita es cambiar la tela. Exactamente lo mismo sucedió con las vacunas, ¿sí? Con esta vacuna del COVID. Tenemos una plataforma que ya se ha estudiado, que se ha desarrollado para otras enfermedades, simplemente le cambiamos el elemento que es, en este caso, una proteína específica del virus que causa el COVID y eso es lo que estamos utilizando como vacuna. ¿Dónde está la gran pregunta? Que muchas personas tienen dudas, la pregunta está en que en algunos casos, algunos antígenos, algunos agentes virales, como el caso de los coronavirus, no son muy buenos estimulando el sistema inmunitario y por esas razones que hay vacunas que, digamos, no son tan eficientes, digamos, proviniendo 100% de infección o 100% de enfermedad leve, simplemente por eso, pero las vacunas se desarrollaron rápido simplemente porque ya teníamos la estructura para hacerlas. Doctor Jaime, otro, y le pido que seamos breves en esta respuesta falso-verdadero, entiendo que la idea es comprenderlo a profundidad, pero mire, por ejemplo, otro de los mitos que surgen es si recibo la vacuna, necesariamente me va a dar esa enfermedad, es decir, la misma vacuna me produce la enfermedad, me genera la enfermedad, ¿falso o verdadero? No, eso solamente no, eso es falso, eso solamente sucede con las vacunas a virus vivo y en el caso del COVID no existe ninguna vacuna de virus vivo disponible, solamente sucede con esas y esas no existen en el caso del COVID. Si ya tuve COVID no necesito vacunarme, doctor? No, eso totalmente no es cierto, de nuevo lo menciono, el COVID es una enfermedad que no estimula bien en el sistema inmunitario, no sé si al infectarme mi respuesta inmune va a ser evidentemente buena para protegerme ante un segundo encuentro. Bueno, pues doctor Javier Jaime es investigador del departamento de microbiología e inmunología de Cornell University y muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Bueno, muchas gracias. Mire, esta parte me gusta muchísimo, Daniela, no sé si usted ha escuchado esta frase y nadie pregunta si sufro, si lloro, si llevo una pena que duele muy hondo. No la había escuchado, José. ¿Nunca la había escuchado? No, no me suena. Pues mire, un 29 de junio de 1993 y se la traigo a colación porque hoy pues vamos a conmemorar el fallecimiento de Héctor Lavoe, 46 años ya de la partida de este grande, sin duda el personaje más significativo de la salsa. El jibarito partió dejándonos una honda tristeza y un legado musical inmenso por el que se ganó el cariño y el respeto de millones de fans en todo el mundo. Ahí está, escuche. A ver. No me diga que no la había escuchado. No, sí, sí, es que en ese momento no había entrado en contexto pero además como para bailar, para irse a bailar José Fernando y le cuento que Vicente Moros nos habla por qué Héctor Lavoe fue tan importante para la música latina y la salsa en el mundo. Aquí está. La importancia de Héctor Lavoe en la salsa es toda. Imagínense por un momento este grupo de artistas, Willy Colón, Celia Cruz, Cheo Feliciano, Tito Puente, todos ellos construyeron o ayudaron a construir este género en la década de los 60 y hasta hoy en día en el 2021 sigue sonando la salsa muy fuerte no solamente en Estados Unidos sino en toda Latinoamérica. es un género fuerte y Héctor Lavoe ayudó a construir el nombre de este género y desde luego con canciones como El Cantante tema que le regaló Rubén Blades se consolidó y se catapultó dentro de los artistas latinos de manera que a él le debemos gran parte del éxito de la salsa y le agradecemos de todo corazón. Una canción que definitivamente llama a la empatía que no nos quedemos solamente con la apariencia sino que vamos más allá con cada una de las personas que conocemos y otro grande de la televisión pierde la batalla contra el COVID-19 y vamos a cambiar de tema porque esto realmente nos tiene triste a todos los colombianos es que en las últimas horas falleció Ali Humar uno de los actores y directores de nuestra televisión más queridos luego de ser internado el pasado 14 de junio a causa de COVID-19 en un comunicado perfectamente emitido por la familia de Humar Jaramillo pues se dio a conocer esta triste noticia que el actor y director falleció hoy a los 76 años luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio derivado precisamente de esta triste enfermedad. Así es José Fernando una lamentable pérdida pero los mensajes de solidaridad y reconociendo el trabajo de los médicos de la familia Humar Jaramillo resaltó que el actor director y presentador ha dejado un legado imborrable en nuestros hogares y también su obra quedará en el corazón de cada uno de los colombianos que disfrutamos de su amor por la cultura del país. Desde RTBC Noticias le enviamos nuestras condolencias y acompañamos a toda su familia en este momento tan difícil. pues desde que se habla a las 7 hemos querido hacerle un gran homenaje pero ese homenaje por supuesto se encargarán sus compañeros y amigos que lo conocieron durante su larga carrera. La gorda Fabiola lo recuerda como el hombre que le puso orden al desorden. se fue un grande se nos fue a Liumar el hombre que nos enseñó a grabar con disciplina con mística con responsabilidad con puntualidad con letra aprendida el hombre que le puso orden al desorden el hombre que nos enseñó pues con su vasta experiencia siendo director actor de tanto dramatizado y telenovela nos enseñó a que el humor también se hacía en serio que tenía un gran sentido del humor amaba la familia los animales y disfrutábamos mucho a las mujeres del elenco nos consentieron consentidor como disfrutábamos sus tertulias sus tintos todas sus anécdotas de años de su gran amigo García Márquez de su gran amigo Yamida Mad de su gran amigo Julio Sánchez Cristo anécdotas le fascinaba un festival vallenato la comida caribe Inencia gorda prepárate algo y hacíamos arepas de huevo bailables en el diurno porque a Lee la verdad siempre le gustaba ya a las 5 de la tarde 6 de la tarde estar guardado en su casa era un hombre de familia amaba a su esposa Guión Mar a sus hijos Fabio Andrés Valentina a su nieta que le había llegado a dar todas las ilusiones de este mundo y bueno la lectura se había dedicado desde el año 2019 a escribir ya había sacado dos libros maravillosos y un profesional excepcional Patricia Silva también compañera en Sábados Felices de Alí Humar recuerda las lecciones de profesionalismo que él le enseñaba día a día bueno un saludo muy especial a Daniela y José a Alí Humar lo conocí pues hace muchísimos años cuando me dirigió el Lola Calamidades que yo hacía de la mueca capurro y con los años me lo encontré gratamente dirigiendo nuestro programa Sábados Felices duró 19 años dirigiéndonos lo recuerdo como un hombre muy estricto hasta bravito era y eso nos enseñaba que teníamos más responsabilidad no nos atrevíamos a llegar sin la letra prendida eso nos volvió más profesionales y bueno se nos adelantó en el camino al Isito y lo recordaré siempre como como mi director como un gran amigo antesitos de que él se fuera de Caracol le hicimos un almuerzo a todas las mujeres pasamos delicioso nos reímos y bueno quedó pendiente el otro almuerzo que nunca se hizo Al Isito feliz viaje que Dios te bendiga feliz viaje así es y a pesar de su fuerte temperamento Alí Humar pues motivaba a sus compañeros para proponer y mejorar en cada una de las grabaciones para mí fue un padre en el mundo de la televisión siempre me permitió proponer y hacer muchas cosas nos comunicábamos solo mirándonos a los ojos ya sabíamos lo que íbamos a hacer una persona que conocía perfectamente la industria de la televisión y su producción en masa era espectacular tenía mucho sentido común jamás se guardaba algo que no le gustara y bueno una víctima más de este virus y su legado es tan grande y tan importante que quienes están detrás de cámaras también lo recuerdan hoy nos abandona una muy buena persona Ali Umar aparte de ser un gran director un gran actor era un excelente contador de historias tenía un sentido del humor impresionante los que tuvimos la fortuna de trabajar con Ali lo recordaremos siempre por su puntualidad por su responsabilidad y por esa capacidad de trabajar con entrega y amor buen viaje alisito su mano derecha en sábados felices así lo recuerda bueno de Ali Umar me quedan recuerdos muy importantes toda vez que trabajamos durante 20 años él como director general yo como director de contenidos y realmente fue una persona muy exigente preocupado por la parte final de los productos no solamente en sábados felices sino todas las novelas que dirigió y en las que participó inclusive como actor por eso el legado que nos ha dejado muy importante no solamente para nosotros como personas como artistas sino también para la televisión nacional en alguna ocasión estando en Cartagena Ali lo presentaron fue a la tarima en un directo para sábados felices se cayó frente al micrófono y él para disimular dijo bueno lo hice para que ustedes se despierten porque realmente los veía muy quietos ahí después cuando ya íbamos hacia el camerino le dije Ali usted que se cascó duro me dijo no ¿por qué? le dije porque lo veo como Ali caído y si se había pegado duro y disfrutó mucho esa anécdota pero así como disfrutaba de eso también le hacía bromas a sus amigos de hecho en libros como este que llama es mi versión y no la cambio cuenta todo lo que le pasó con sus amigos como Pacheco, J. Mario y demás por eso desde acá un saludo muy especial a la familia y ojalá que Ali descanse en paz por todo lo que hizo por nuestro país por nuestro medio como es la televisión muchas gracias muchas anécdotas las que deja el gran Ali Humar y con esto nos vamos a una nueva pausa pero ya regresamos en De qué se habla a las 7 recuerden que nos pueden escribir a nuestras redes sociales arroba rtbc noticias y que los leemos con el numeral hablemos de ya regresamos muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7 y ahora sí les voy a proponer un tema bastante interesante y a usted también Daniela ¿qué le parece si hablamos de poliamor y de la posibilidad de casarse con varios maridos al mismo tiempo? ¿qué opinas? le voy a ser muy sincera yo no me metería en tremendo encarte pero me parece una decisión muy válida y además muy equitativa porque sé que nos va a hablar de la decisión que tomaron en Australia de que las mujeres también puedan tener varios maridos claro pues precisamente eso es lo que usted está diciendo Daniela ahora no es que se vaya a ir a vivir a Sudáfrica pero es que en este país africano pues solo a los hombres se les permite tener múltiples cónyuges y pues en las últimas horas se puso sobre la mesa este tema de permitir que las mujeres tengan uno o varios maridos por supuesto la situación está complicada así es el Green Paper un documento que pone a disposición el debate sobre políticas gubernamentales y que plantea posibles soluciones todavía no aceptadas por el gobierno señala que las instituciones del Estado encargadas de los asuntos internos deberían proporcionar servicios matrimoniales de manera imparcial justa y sin prejuicios y ahora cambiamos de tema y vamos a hablar de deporte el pelotón del Tour de Francia mantuvo un pequeño paro en el inicio de la cuarta etapa 150 kilómetros entre Rendón y Fulguerés en protesta por las condiciones en las que se han desarrollado las jornadas las últimas jornadas marcadas por numerosas caídas pues vienen cuestionando a la organización que diseñó llegadas vertiginosas cuestas abajo y en calles estrechas un cóctel eléctrico que se tradujo ok los equipos vienen cuestionando a la organización que diseñó llegadas vertiginosas cuestas abajo y en calles estrechas un cóctel eléctrico que se tradujo en duras caídas que dejaron varios corredores afuera de la competencia más importante del ciclismo de ruta para hablar de este tema y también cómo están nuestros colombianos en el Tour de Francia se conecta con nosotros Luis Fernando Saldarriaga técnico de ciclismo muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla en la 7 muy buenas noches un cordial saludo a todos los televidentes de De qué se habla así la verdad es que estamos asistiendo a un Tour de Francia en el cual pues las caídas están marcando la diferencia pero siempre se ha relacionado el ciclismo en una actividad abierta es una habilidad abierta cierto yo me puedo encontrar un obstáculo un compañero me puede cerrar un compañero me puede frenar un aficionado me puede invadir el espacio hay una rotonda hay un salto hay un paso nivel hay un paso estrecho hay una carretera amplia entonces es una habilidad abierta lo que pasa es que el recorrido del Tour de Francia se sabía desde octubre no sé por qué ahora las protestas el pelotón internacional sabía el recorrido y lo que los que más protestan diría yo que es los que más caídas han sufrido pero si no hubiesen sufrido ninguna caída yo creo que no estarían protestando ese es el asunto del ciclismo yo creo que el tema es que hay que resolverlo obviamente hay que darle la seguridad a los corredores pero esto implica que el ciclismo en este momento sea un ciclismo más técnico que se dé la posibilidad de que el corredor tenga más habilidad más destreza más agilidad y pueda resolver más asuntos o más problemas desde el punto de vista técnico más rápido eso es lo que está pasando en este momento pues profe yo le confieso que a mí esas caídas sí me dan mucha angustia porque pues no sé pueden ser mucho mire mire eso es que es tremendo José Fernando pero vea una de las caídas que más han llamado la atención en este Tour de Francia fue en el que una señora traía su cartel y pues se llevó por delante a muchos ciclistas qué hacer para que esto no vuelva a pasar quizás establecer algunas medidas donde no se le permita al público integrarse tanto con los corredores sí hay varias medidas que ha adoptado la UCI una de esas medidas puede ser que los últimos tramos por ejemplo de subida donde hace mucha concentración de gente sean envallados o sea se haga un cerco total o se pongan unas cintas lo otro es culturizar a la gente para que no invada más de un metro o sea que esté un metro de la verma hacia adentro para que los corredores no se enreden con los aficionados lo otro es que realmente permitir un acceso moderado en sitios adecuados donde haya demasiada cantidad de gente lo que pasa es que hay algunos que quieren ser protagonistas y hombre pelear contra el ímpetu de 3.000 5.000 aficionados que se hacen en un tramo de un kilómetro de 500 metros es muy difícil pero si se empieza a culturizar o si empieza a hacer la restricción sobre todo donde hay más cantidad de público yo creo que sería lo esencial para proteger los corredores y lo último sería de pronto ampliar el término de la regla de los 3 kilómetros que es donde si usted se cae dentro de los 3 últimos kilómetros pues le dan el mismo tiempo pero si se cae atrás de esos 3 kilómetros pues le dan la pérdida del tiempo que usted dure en caerse y volverse a levantar la regla sería de pronto ampliar esa regla no de 3 kilómetros sino a 5 kilómetros y eso sería una buena decisión para que pues se disminuya el riesgo de una caída no sé mucho de ciclismo pero también debería tenerse en cuenta tal vez cuál fue el obstáculo que hizo que el ciclista terminar en el suelo porque no es lo mismo porque en una curva la tomó mal y eso ya hace falta también digamos analizar la pericia el entrenamiento etcétera que una persona con un cartel se metió y obstaculizó digamos el paso de los ciclistas no debería de pronto analizarse ese tema porque entiendo el tema de culturizarlos pero mientras se culturiza va a pasar un buen tiempo lo que pasa es que a ver en este ciclismo moderno la jerarquía se ejerce a través de la posición del posicionamiento que usted haga en el lote entonces por ejemplo todos los equipos quieren estar adelante pero adelante no caben sino 4 o 5 equipos a lo ancho de la vía entonces se hacen 4 corredores principales adelante y el resto del equipo se hace detrás de él entonces no van a caber sino digamoslo así 28 corredores en esa zona de influencia en las primeras posiciones ¿qué es lo que pasa? ¿por qué se dan las caídas? porque la orden de los directores deportivos es que pasen adelante que estén de primeros o que obstaculicen a otro corredor para lograr ese buen posicionamiento entonces ahí es donde se dan las caídas y hay muchos corredores que se ponen muy nerviosos que con el roce del hombro de otro corredor o que medio frenen el otro pues eso crea un poquito de inestabilidad en la bicicleta mucho nerviosismo y eso hace que las caídas se den entonces ahí que lo que va a primar es que realmente cuando haya un ciclismo en el cual el posicionamiento se dé efectivamente en los últimos kilómetros pues dejaré un poco el impetud esperar la carretera que sea más amplia para poder obtener la posición eso es lo que verdaderamente se puede solucionar Profe y para terminar ¿cómo ve usted el desempeño de los colombianos que están en este Giro? en este Tour de Francia Bueno ahora yo creo que nos está yendo bien tenemos cuatro corredores entre los 15 primeros a pesar de que es una carrera que no es especialista para nosotros digo en estas etapas no digo que el Tour digo en estas etapas porque eran etapas de mucho aire de mucha carretera estrecha de muchas caídas de estar muy bien posicionados y tenemos cuatro corredores entre los 15 primeros lo que pasa es que a partir de mañana cuando sea la contrarreloj de 27 kilómetros en level pues allá va a empezar a cambiar todo el contexto porque pues nosotros no somos tan buenos para la contrarreloj yo creo que Rigoberto Urán podría estar dentro de los 10 primeros podría salir de los 10 primeros Nairo podría salir de los 10 primeros Villita y Chávez también salir de los 15 primeros pero yo creo que Rigoberto sí se va a sostener en el top 10 de la general bueno pues profe ojalá que pase todo este tema de las caídas y que los colombianos puedan salir adelante en este Tour de Francia profe Luis Fernando Saldarriaga técnico de ciclismo muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7 muchas gracias a De qué se habla a las 7 gracias a usted Daniel a todos los televidentes un cordial saludo y muchas gracias por la invitación y llegó la hora de una actualización informativa con los periodistas de RTBC Noticias actualizamos noticias en salud el ministro Fernando Ruiz aseguró que Colombia llegará a la inmunidad de rebaño en la primera semana del mes de septiembre donde se tendrán 35 millones de personas vacunadas con primera dosis lo que equivale al 70% de la población total al país han llegado hasta el momento cerca de 25 millones de dosis contra el COVID-19 ampliación de esta información en nuestra emisión central en una de las jornadas más violentas de manifestaciones ayer en la capital antioqueña los manifestantes atacaron una unidad renal con 60 personas que estaban recibiendo diálisis y 20 empleados de la clínica el desarrollo de esta información a las 8 de la noche por RTBC Noticias a esta hora actualizamos la información en materia judicial porque las autoridades reportaron que 40 uniformados de la policía resultaron heridos durante la última jornada de protesta 37 vehículos del servicio público han sido vandalizados y un número indeterminado de civiles heridos toda la información en nuestra emisión central actualizamos información deportiva el presidente de la república Iván Duque Márquez hizo entrega oficial del pabellón nacional a la delegación colombiana que va a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 el primer manatario le hizo entrega de la bandera a Mariana Pajón Londoño doble medallista olímpica en el BMX vale recordar que será Caterina Ibargüen la encargada de portar el pabellón nacional en el desfile inaugural que será en 23 días en Tokio 2020 a ustedes muchas gracias por acompañarnos los invitamos a que se queden conectados con la emisión central de RTBC Noticias que viene en minutos a ustedes muchas gracias por acompañarnos a conversar de temas que son de actualidad que tengan una feliz noche nos encontramos mañana a esta misma hora chao Chau